Buenas tardes, estoy aquí todo este fin de semana. Tenemos especiales en todas las clases de vehículos. Aquí puede ver que tenemos Toyotas, tenemos Jeeps, tenemos Nissans de todo tipo. Por favor, llame a 704-867-0000 o mi número directo que es 919-288-5467. Estoy aquí todo este fin de semana. Los quiero invitar porque hacemos financiamiento con W7 fácilmente, solo con tu pasaporte, matrícula consular y el W7. Tenemos todas las clases de vehículos. Pueden ver aquí que tenemos Toyotas, tenemos Jeeps y claro que tenemos Nissans nuevos y usados de todo tipo. El número para llamar es 919-288-5467. Gracias.